¡Suscríbete al canal! Un voto concurrente en el juicio de la ciudadanía 661 y a favor del recurso de apelación 211. Magistrada Presidenta, Mónica Laliz Otofregó. A favor de la cuenta. Magistrada Presidenta, le informo que el incidente de incumplimiento de sentencia relacionado con el recurso de apelación 112 de esta anualidad ha sido aprobado por una mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anuncia la emisión de un voto particular. Los restantes proyectos de la cuenta se aproban por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de la ciudadanía 661 de esta anualidad hizo acumulado. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anuncia la emisión de un voto concurrente. Gracias, secretario. En consecuencia, en el incidente de incumplimiento de sentencia del recurso de apelación 102 de este año se resuelve. Primero, es parcialmente fundado el incidente promovido por Morena con relación al incumplimiento de la resolución emitida por esta sala superior en el recurso de apelación 102 de este año. Segundo, se conmina a las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional en los términos expuestos. Tercero, se vincula al cumplimiento de la presente sentencia incidental al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a las áreas de este relacionadas con el registro de candidaturas, así como a los órganos de dirigencia del Partido Acción Nacional para los efectos precisados en la ejecutoria. En el juicio de la ciudadanía 661 y recurso de apelación 214, ambos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. En el recurso de apelación 211 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda.